SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio Jugamos a los detectives en cuanto queráis Tenemos una historia A medias no, abierta Solo tuvimos tiempo el viernes Después del ritual De acabar la historia Acabar la semana Realizar el sorteo Repartir el número que escogió Una voz Desde luego inocente Que pasaba por aquí Y que correspondió Creo recordar a la pareja artística Conocida ya por los seguidores de este programa Ariel y Marcela de Vigo Que se enfrentarán este viernes A las otras dos parejas Que salgan de los escogidos también por el azar En las dos primeras semanas Y al que esta semana tenga la suerte también De encontrarse con el número que repartiremos el Bueno, repartiremos todos los días Pero que saldrá del sorteo del jueves Porque el viernes ya digo que Tenemos por delante la primera Final mensual Una historia Una historia que decía Una historia basada en un relato Que nos había enviado Gerardo Bex Y que hemos titulado Seis envenenados seis En Madrid amanecen seis personas muertas Y las seis tienen Bueno, lo primero que busca la policía Cosas en común que tengan Porque no es habitual No es normal Encontrarse con seis muertos Que no se despiertan esa mañana E intoxicados Envenenados con la misma sustancia Son cuatro mujeres y dos hombres Viven en diferentes barrios Datos que va contrastando Localizando Cruzando la policía Saben también que cenaron fuera de casa Pero en diferentes sitios No cenaron en restaurantes de la misma cadena Eran diferentes Y eso sí Las seis personas estuvieron En el centro de la ciudad En Madrid amanecen seis personas muertas Las seis tienen estas cosas en común Bueno, cuatro hombres Dos mujeres intoxicados Con el mismo veneno La misma sustancia Viven en diferentes barrios Cenaron fuera de casa En diferentes restaurantes Todos estuvieron en el centro de la ciudad Tuvimos tiempo para saludar a un oyente Ese fue el oyente que el viernes también se llevó Un número para ese mismo día Igual que puedes hacer tú hoy Si abres la investigación de esta noche 900-100-800 En ese momento ya habíamos saludado A nuestro hombre de las series A Miquel Lejarza Bueno Avanzamos solo un poquito Pero lo suficiente que fue esto En el capítulo anterior Se conocían entre ellos No se conocían El alimento que toman O en el que son envenenados Es el mismo alimento Es la misma sustancia Ninguno come lo mismo Y es por comida o por bebida Por comida no Tiene más que ver con la bebida Ya está Solo esto Pero que Es suficiente para seguir avanzando En la investigación José Manuel de Cantabria Era el oyente De Castro Urdiales En Cantabria De Castro Urdiales Hoy yo creo que tenemos al finalísimo El GPS Y ya no nos va a pasar Que fue el oyente Que intervino Para inaugurar El marcador de esta historia Junto a Miquel Lejarza Bueno empezamos Os seguimos También a vosotros Os leemos en Facebook Y en Twitter Este es el juego de los detectives Y amanece Nos vamos Cadena Ser I don't want to watch the street on TV I don't want to hear about your day I've got no time to hear About how much you care Shut your mouth and come this way I'm the widow in your bedroom And I can see you in the dark Tonight's the night I shut my wicked soul I take it out on you And watch you lose control Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my wicked soul Am I wicked soul Let's disconnect all communication I've told your mother not to call So lay down on you So lay down on the bed Cause now I've locked the door And we don't live out there no more I'm the widow in your bedroom And I can see you in the dark Tonight's the night I shed my wicked soul I take it out on you And watch you lose control Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my Wicked soul My wicked soul Seguir la lista de reproducción, la lista de Si amanece nos vamos ser en Spotify También te proporciona estas sorpresas A lo mejor encontrarte con esta Descubrir una canción como esta Está incluida ya Y la podéis encontrar ahí en Spotify 900, 100, 800 Se suman a Eugenio Minguet o Víctor Valencia Que nos han enviado una historia A detectives arroba cadenaser.com Una historia, una propuesta de historia A veces es el núcleo Aquello que después es lo que hay que averiguar Precisamente lo que ocultan los oyentes Quizá es la inspiración de una noticia En ocasiones nos enviáis historias Que a lo mejor os hañe Y lo hacéis con toda la mejor intención Con toda la buena fe del mundo Que son historias que os han llegado Que os han contado Pero que quizá son clásicas Y que tienen su origen Hace muchos años incluso en este programa Comprenderéis que entonces Ahí es cuando tengamos alguna Desde luego no la pondremos en antena Pero ya digo Solo con la buena voluntad De enviarnos una historia Una propuesta Entráis en el sorteo Igual que va a hacer Diego Que está en ruta hacia Marbella En este momento 900-100-800 Diego, ¿qué tal? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Por dónde? Pues ahora mismo vamos por Jaén Por Jaén Muy bien ¿De dónde ha salido? De Linares Vale Y vas hasta Marbella Este es un recorrido Una ruta que haces tú habitualmente ¿O no, Diego? Semanalmente Porque trabajo allí En la restauración de un hotel Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Y siempre que oigo los lunes Cuando salgo Sí, sí, sí O sea, has salido de trabajar ahora Entonces vas para... Ahora empiezo a trabajar Ahora empiezas Ahora empiezas, vale Cuando sales hacia allí para trabajar Que ya había entendido Que trabajabas en restauración Y que salías tal A esta hora Muy tarde Como también hacen algunos compañeros tuyos Bueno, Diego Te escucho Mientras nos acompaña un poquito la cobertura Va, te oímos Pero regular, regular Cuéntame ¿Qué piensas tú? ¿Qué ha podido pasar? ¿O qué preguntas? Bueno En los restaurantes comunes No tienen nada, ¿no? No Solo que están en el centro Solo que están en el centro De Madrid Que es donde ocurre esta historia Y los seis fallecidos, envenenados Habían estado en el centro ¿Puede ser que los restaurantes Compren todo en el mismo proveedor? No Bueno No te puedo decir ¿Qué va a ser? Bueno No te puedo decir Bueno, pues Bien dicho queda Bien dicho está, Diego ¿A qué hora Entras a trabajar? Quiero decir ¿A qué hora tienes previsto llegar? A las ocho A las ocho A las ocho Muy bien, muy bien Oye, pues nada Tranquilidad ¿El tiempo está bien por ahí O está lluvioso a la mañana? Ahora mismo Bien A las 17 gradas Vale, vale Perfecto Pues nada Mucha atención a la carretera Y gracias por prestarnos también un poquito a nosotros Diego, que se dé muy bien el día y la semana Igualmente, hasta luego Un abrazo Hasta luego Buenas noches A ver, pregunta Oblitum En Twitter Si la sustancia con la que se intoxican Es el aceite Tampoco Julia A través de Twitter También pregunta ¿Pero ha sido por un alimento en mal estado? No Porque la segunda parte de la pregunta es ¿Pero veneno? Sí, veneno No es por el estado de putrefacción Que dé origen a una sustancia tóxica Que acabe envenenando El estado de putrefacción Digo, de algún alimento Que acabe después envenenando A No Además ha sido en Los seis No sé si los seis En seis restaurantes diferentes Pero bueno En restaurantes diferentes Que no tienen Nada que ver entre ellos Que como muy bien acaba de preguntar Diego Si es que tienen algún proveedor común Tampoco entra en juego aquí En esta historia Vamos a probar con David de Segovia Hola David Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien ¿Y tú? Por aquí De un soño Muy bien De insomnio Y pensando Esto que siempre destaco Que me maravilla Porque Bueno, pero es lo que dicen los expertos Que cuando uno Pierde el sueño En lugar de Intentar concentrarse Obligarse a dormir Y tal Pues que Que intente simular Que está despierto Y que Le ponga incluso Cierta actividad mental Que el sueño ya llegará Así que Nosotros nos favorecemos Salimos favorecidos Con esta teoría David Además la gente Yo estoy más lúcido de noche O sea que Así Sí, sí Muy bien Pues venga A ver si lo aprovechamos entonces ¿Qué piensas? ¿Por dónde tiras tú esto? Yo Bueno, no me pregunto ¿Qué voy a hacer? Todos ellos Pueden ser víctimas De algún tipo De 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 No Ni ellos Se han ofrecido Como cobayas Ni nadie está haciendo Ningún experimento Sin que ellos lo sepan Vale No Pues es que lo decía Como están todos En Madrid En el centro A lo mejor son gente Así Al azar Ya Que Las han elegido Pues Bueno, no han elegido Han elegido para 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 Sí Bueno, para matar Para matarlos Para matarlos A ver Lo que pasa es que Si tú me preguntaras Han ido a matarlos Concretamente A esos seis Esta es una buena pregunta Si me dijeras Han ido a matar Alguien lo ha hecho Con intención Ha envenenado Ha puesto el veneno Ya veremos cómo Tal Sí Pero precisamente A esos seis Concretamente Con nombres y apellidos Sí ¿Tú qué crees? Yo creo que no Tú crees que no Que ha sido Sí, sí, sí Tienes razón Ha sido No ha sido Eligiendo A las víctimas De forma Precisa Sino que ha sido Al azar Pero bueno Bueno David Oye pues Mientras te dure El insomnio Nosotros Agradecidos De que nos elijas Para Para servirte De compañía Y que nos aprovechemos Nosotros De tener a un detective Ahí también En Segovia Un abrazo David Un abrazo Hasta luego Buenas noches Fernando está en ruta También en carretera En su caso Hacia Barcelona Hola Fernando Hola Roberto Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? Pues bien Bien Va bien la cosa Sí Ya nos va quedando poco Ah bueno Pero ¿Por dónde? ¿Dónde estás? ¿A qué altura? Estoy a la altura Ahora mismo De Un poquito más abajo De Figueras Ah bueno Bueno Un poquito más abajo De Figueras Y vengo desde Italia Roberto Vienes desde Italia Pero que ha salido Huyendo allí De la Meloni No No ha salido Huyendo Que venías Vienes con carga Vienes vacío Vienes de hacer qué Vengo con carga Vale ¿Qué traes desde Italia? ¿Se puede saber? Pues si te digo la verdad No estoy muy seguro Creo que ropa laboral Creo Ah crees Podría ser Creo Porque como Te lo cargan Y no lo ves Lo tienes todo Metido en caja En palé Pues bueno Pero tú por el movimiento Dónde estuviste El movimiento que has visto Más o menos dices Esto debe ser Esto debe ser ropa laboral Vestuario laboral Definitivamente Muy bien Muy bien Fernando Oye pues nada Ya estamos muy cerca Y es en Barcelona Barcelona ciudad Donde vas a descargar Sí Yo soy del sur Soy de Jaén Sí Por donde pasaba el compañero Exactamente Que iba a Marbella Él a trabajar Y salía Iba a Marbella Pasaba por allí Por mi tierra Y nada Y ya cuando Pues luego Tiraré para el fin de semana Estaré por ahí abajo ya Muy bien Muy bien Y el próximo La próxima carga ¿Para cuándo? ¿Eso ya está programado? ¿O cuándo lo vas a ver? Para el domingo Para el lunes Vale Vale Perfecto Yo terminaré Terminaré el jueves o viernes Y el domingo o lunes Otra vez para Italia Muy bien Muy bien O sea siempre haces la ruta España-Italia Italia-España Llevando lo que sea De todo Efectivamente Vale Efectivamente Muy bien Nunca al mismo sitio Pero siempre a Italia Oye Y ya que estás Has entrado por ahí Corredor Mediterráneo Un poquito más abajo de Figueras Ahí sí que ha habido Porque le preguntaba A tu paisano A Diego Ahí decían Ah tranquilo Aquí el tiempo está Fenomenal Despejado 17 grados Por ahí como tenemos Ahora mismo La carretera La autopista La verdad es que no he visto Ni gota de agua Nada ¿no? Anoche en Francia Sí En la zona de la Provenza Sí cayó bastante agua Pero aquí Desde que he llegado Y vamos Tampoco llevo una hora En casa Una hora Pero despejado Despejado por ahí Desde que has entrado en España A ver En Madrid amanecen Seis personas muertas Las seis Sabemos Cuatro mujeres Dos hombres Intoxicados Envenenados Con la misma sustancia Viven en diferentes barrios Han cenado fuera de casa Pero en diferentes sitios Restaurantes que no tienen Nada que ver entre ellos Y eso sí Todos estuvieron en el centro ¿Qué propones tú Fernando? Yo la verdad es que No escuché nada el viernes Y Al compañero primero Tampoco lo he escuchado Porque estaba llamando Ya Bueno Yo la única Vamos Lo único que se me puede ocurrir Podrían tener Alguna intolerancia alimentaria O alguna intolerancia A la bebida Entre todos No ¿Me explico? Sí, sí, sí No tiene ninguna intolerancia Ninguna alergia Ni a la comida Ni a la bebida Sabemos que ha sido No un alimento En mal estado Sino veneno Mira Pregunta Francisco Francisco Nuece En Twitter dice ¿Utilizarán El transporte público? Por ejemplo ¿Es posible que todos Fueran en el mismo taxi? No Tampoco es eso Utilizar un veneno Vale, vale Pues nada Dejamos paso Para otro Más lúcido Muy bien, Fernando Hombre A ti te veo despierto Lo que pasa es que esta historia Es que solo hubo un oyente Junto con Lejarza El viernes Diego David Tú Ahora Alguna pregunta que ha llegado Por Twitter Por Facebook Estamos todavía en pañales Bueno Muchas gracias Un abrazo Gracias Adiós 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 Bueno Es posible que a lo mejor No coincidirán en el restaurante Pero en Twitter Julia dice Así después En el centro Coincidieron En el mismo lugar de copas Pero no fue el caso No Sí Pilar Que dice ¿El envenenamiento Estaba planificado Para esas personas En concreto? No No, 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 no Esta es una muy buena pregunta Que como ha surgido En la charla Con David De Segovia Remarcamos Surrayamos otra vez No Se había pensado En que Las víctimas Fueran Esas seis Concretamente Esas seis personas Felipe está Navacerrado Desde allí nos llama Felipe ¿Qué tal? Hola Felipe Sí, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pues mira Aquí Escuchándoles un poco Muy bien Un poquito solo Tampoco te vicies Vamos a ver Es posible Que estuvieran En una En una cata O algo ¿En una cata? Sí Una cata De No sé Una degustración Algunos licores Ya Que hubiera sido Que hubiera sido previo O como preguntaban Por aquí Refiriéndose al bar de copas Si había sido No, no, no No de copas Ya, ya Lo sé Lo sé Digo Como preguntaba Alguien por aquí Refiriéndose A lo del bar de copas Que hubiera sido Un sitio Donde Además del sitio Donde hubieran ido a cenar Pues que hubieran pasado Antes o después Y hubieran coincidido El mismo restaurante Pero en restaurantes Diferentes Y mueren Envenenados Los restaurantes No, no es posible Ya Por alguna negligencia En algún local No No sé Hospital No En un hospital No han pasado por el hospital Negligencia Ha habido Un Vamos No iban a matar A esas seis personas Pero sí Desde luego Alguien quería envenenar A personas Sí, sí Pero podría ser Por una negligencia Sí, pero por eso Por eso te digo Que no Que no Que en este caso No, Felipe Pues lo siento De verdad Yo también Pero bueno Ha sido un placer Poder saludarnos Escucharnos Y saber que estás ahí Despierto Gracias, Felipe Muchas gracias Y que tengáis volándose Igualmente Hasta luego Adiós Buenas noches A ver Pues vamos hasta La carretera De nuevo Pedro en ruta Hacia Soria Hola, Pedro Hola, Pedro Hola Bueno Pues Hay como cierta Lentitud En las comunicaciones Esta noche Es como si nos estuviéramos Saludando A través del satélite Hemos tenido la sensación Con algún otro Ollente Una secta Una secta en común Pregunta Retroyosu En Twitter No Tampoco Juanjo Juanjo desde Menidor ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Roberto Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Uf Estoy un poquito Que Que lo tengo Tengo una Tengo una historia Sí, tienes una historia Una teoría Vale Y que si no es Por lo menos es muy bonita Venga, pues vamos a ver Vamos a intentarlo Oye, y si es tan bonita Tan bonita Si no encaja Pues algo tendremos que hacer En el futuro Con la historia esa Cuéntame Vamos a ir paso a paso Con las preguntas Creo que has dado una pista En el enunciado En el primer enunciado Ah, sí ¿Qué es lo que me ha hecho El clink en la cabeza? A ver, a ver Has dicho textualmente Seis Asesinados Seis Sí Te has puesto de nuevo El seis Después Pero es que eso se hacía Al menos de forma clásica Para anunciar Lo dijimos el otro día No te quisiera yo Ahora chafar la guitarra Pero a lo mejor sí A lo mejor No es contradictorio Con el hecho De que pueda haber Alguna pista O que tú hayas Sobreentendido Que hay una pista Ahí Oculta Supericticia Pero esto En los carteles De Taurinos De toros Se anunciaba siempre así Seis toros seis Y por eso Se me ha ido a mí A A ver Antes de ir a cenar ¿Fueron a ver Una corrida de toros? No 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 Solo fue una licencia Como eran Cuatro mujeres Dos hombres Seis personas Seis envenenados Seis Pues el caso Es que te iba escuchando Y al decirme Que no todas las víctimas Mira voy a hacerte La otra pregunta Que tenía Venga ¿Alguna de las seis víctimas Si era La que quería El asesino? No O sea Son las seis aleatorias Si Porque a lo mejor El asesino Es un perturbado Que lo que quería Era matar A personas A mi lo que se me había ocurrido Es que podría ser Un Torero Despechado Por una mala crítica Que hubiera podido Regalarle una botella De vino En la corrida De toros A algunos Críticos Taurinos Que luego se fueron A comer Ya 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 Colaterales Esta hay que apuntarla Para otra vez Esta hay que apuntarla Para otro día Con el No sé si así El torero Pero alguien que regala Como Venganza Botellas de vino Botellas de un licor Que está envenenado Sí 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 Está Está muy bien Y a medida que iban pasando Digo Nada me desencaja Digo Bueno Tenía que sonar mucho la falta Pero bueno Ahí estaba Sí 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 Por lo menos hemos descartado cosas Oye Pues muy bien Juanjo Este ¿Cómo has vivido este momento? Llamando Diciendo A ver Que no me la chafé nadie Porque tú Habías visto muy claro En eso del Titular Seis envenenados Seis Que había una Una pista Superventicia Y que eso te podía llevar Al mundo taurí Como a veces Haces estas cosillas Ya Ya me gustaría a mí Hacerlas con más Más frecuentemente Pero no 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 Caigo No caigo O si no A veces me parece que es una pista Muy Muy evidente Muy evidente Y Intento reprimirme Pero aquí no Aquí no había pista Bueno Pues Nada Para el siguiente Y Y a ver por dónde van los tiros Porque no había ocurrido ninguna otra cosa Pues seguimos investigando Pero antes Ahora os voy a contar Bueno Nos lo va a contar Un oyente Que nos ha llamado Algo Gracias Juanjo Un abrazo Hasta luego Adiós Buenas noches Digo que Antes Una historia Sobre una historia Que fue Pasto de la investigación Aquí Durante Varias noches La semana pasada Decíamos que era una historia El oyente en realidad Que la solucionó Decía haberla recordado De cuando nosotros La adaptamos aquí Para los 90 Pero A su vez A su vez Porque entenderán Porque entenderán entonces Que van a conocer la solución Quizá porque escuchan este programa en podcast Y no han ido todavía a la historia De la asfixiada Para que tengan tiempo Les doy dos minutos Para que bajen el volumen de la radio Para que no sepan Si es que no quieren saber El origen de la historia Que dio lugar A la intriga de asfixiada Si no También esperáis dos minutos Y Mar Que está al teléfono Nos lo resuelve El juego de los detectives Ahora intentamos avanzar Enseguida En la historia Esta que hemos titulado Seis envenenados Seis Enviada por Bueno Una historia Que está inspirada En la propuesta Que nos ha hecho A través del correo electrónico Detectives Arroba Cadenacer Punto com Gerardo Bex Esta de La mañana En la que en Madrid Amanecen Seis personas muertas Cuatro mujeres Dos hombres Intoxicados Envenenados Misma sustancia Viven en diferentes barrios Si que es cierto Que fueron al centro Cenaron fuera de casa Pero en diferentes lugares Pero antes Hola Mar ¿Qué tal? Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Desde dónde? De Madrid De Madrid Y cuéntame un cuento Venga Si Bueno pues que Cuando estuve Escuchando la semana Pasada El juego Pues me di cuenta De que la historia Estaba basada En un cuento Del escritor Germán Sánchez Espeso Que se llama La ventana Vale Y está dentro De un libro De cuentos Que se llama Baile de disfraces De los años 80 Qué bien Que lo hayas dicho Porque si escuchaste El programa Nuestra preocupación Era en todo momento Que quedara claro Porque aquí Cuando invitamos También a los oyentes Si ha habido Algún giro En algo que han leído En una película Una serie Una noticia Pues que citen El origen Porque qué menos Que eso Y teníamos nosotros El pesar De que no habíamos Encontrado el origen Porque nosotros Sé El origen Para mis oídos Había sido Escucharlo En algo que le había escrito Como decía El guionista De Jean Manierga Entrando En hablar por hablar Que eso lo convertimos A su vez En historia Pero no sabíamos De dónde No sé si contar más Porque quien sepa La historia Ya sabe de qué hablamos Y quien no lo sepa Y quiera escuchar El caso de Asfixiada En el podcast Así No No sabe el final No sabe el final Y no le hacemos spoiler Solo dime una cosa Mar Sí ¿Estaba muy trastocada la historia O era muy fiel al cuento? Estaba bastante trastocada Vale Pero claro Vamos Pero la base Es totalmente la misma Sí La base Lo que sí que podemos decir Es que ocurría En una habitación de hospital Que esto lo sabe La mayoría de la gente Vale, vale Sí, sí De hecho cuando yo la estaba Abriendo al principio Decía Pero si es que esto va a ser Si esto va a ser Esto va a ser eso Pero como había cosas diferentes Pues digo Claro, claro No estaba segura Una cosa ¿Puedo hacer una pregunta Sobre la de hoy? Por favor ¿Qué menos? Una, dos, tres Trescientas si quieres A ver Las seis personas Dices que han pasado Por el centro de Madrid Sí Por la Puerta del Sol Da lo mismo Han ido al centro Parece que los sitios Donde han ido a cenar Estaban en el centro Sí Imagínate En un radio No más allá de un kilómetro En torno a Callao Por ejemplo Vale Vale ¿Y han comprado algo? ¿Antes? ¿Han entrado en tiendas? ¿Han comprado algo? ¿O no importa? No importa Y voy a decir que no Para que nadie Pueda pensar Que es que al entrar En una tienda Por ejemplo Aquí hay un oyente Que dice Quizás intoxicaron Un producto de limpieza O con el CO2 De los coches No No Vale Bueno Pues nada Sigo escuchando Muy bien Mar Muchísimas gracias Por salir En nuestro auxilio Muy amable Gracias a vosotros Gracias Hasta luego Buenas noches Bueno teníamos a Pedro ¿Os acordáis? En ruta hacia Soria Cuando hace un momento Entramos en esa dimensión Desconocida La que a veces entra en la radio Y dices Hola Pedro Y se hace el vacío Y a lo mejor En esto de los multiversos Igual hay otro universo Donde Pedro está diciendo Hola Y El locutor está A por flores Y no oye Pero claro Lo bueno sería siempre 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 En beneficio de la radio Es que Tanto el Pedro de turno Como el locutor de turno Estén en la misma En la misma sintonía Escuchando la misma radio Incluso Y en el mismo teléfono Que los multiversos Encajen Que se junten Vamos a probarlo Pedro está en ruta Hacia Soria Habíamos dicho ¿No? Sí Hola Pedro Ahora sí Ahora sí Fenomenal Hombre He vuelto de dimensión He vuelto de dimensión No a lo mejor era yo Que a veces ya saben Flipo un poco Y no sé a qué dimensión me voy Pero mira qué suerte hemos tenido Hemos coincidido Esto es una Esto es una suerte Pedro Bueno hombre Oye ¿Cómo está la carretera por ahí? ¿Por dónde vas Pedro? Bueno está limpísima Pasar Madrid hasta ahora Es increíble Sí eh Bueno 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 Oye a ver Cuéntame hombre Que a lo mejor Tú tienes la solución A este caso de los envenenados Y Y no nos la quisiéramos perder Dime Bueno vamos a ver A ver yo tenía un poco de teoría En que Intentaban A ver Porque es la pregunta Primera pregunta ¿Es un asesinato? Eh A ver asesinato Hemos dicho que La persona que envenena Quiere envenenar Por lo tanto Hay una intención Ahora No personalizando El objetivo De su Envenenamiento Mata Y mata Acaso hecho Para entendernos Pero no sabe a qué Seis personas Diez tal Y coincide que son Esas seis personas Seis Las que mueren envenenadas De acuerdo Es que como no había oído Si era intencionado O no Pero vamos Sí La idea Hasta el anterior Me ha quitado un poquito Buscado la idea De que se había querido Enmascarar Querían matar a una persona En completo Y lo otro Ha sido al azar Para enmascarar El asesinato Que hubiera sido Un Ya Una intoxicación Para enmascararlo Ah Sobre eso había una buena historia Que también creo que Esto es una coincidencia La hicimos aquí En el programa Y después la vimos En una serie Un tiempo después Una coincidencia absoluta Que No voy a contarla Por si la reutilizamos No voy a contarla Por si la reutilizamos Pero Se basa en eso precisamente En alguien que Mata a más personas De las que Quería matar Para Para despistar Pero en realidad El objetivo era una Aquí no Aquí el objetivo No es ninguna en concreto Ajá O sea que Simplemente Matar por matar Sí Porque ya como nos dijo El fiscal En las clases De criminología La maldad Como tal Existe Sí Habría que buscar Si todas las personas Que han sido Envenenadas Claro Sí, sí, sí ¿Por dónde? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado En la vida De esas seis personas Para que hayan sido Víctimas Del Del loco de remate Claro Del trastocado En la bebida No la han bebido En el mismo lugar Sino cada una Diferentemente En diferentes sitios En la bebida Durante la cena Desde luego Sí Cada uno Ha cenado Un sitio Diferente ¿Y es el mismo Tipo de bebida? ¿Sabemos si es En el vino O es en el agua? Es Mira tú me preguntas ¿Has sido todos Bebiendo agua? Yo te diré que sí Ajá Aquí es de las veces Donde podemos decir Que esto No está tan claro A pesar del agua No está tan claro A pesar del agua Bueno Pedro Ya veremos Tampoco van a Envenenar el canal Dice que se gusta Ya por eso Por eso No ha sido Porque si no Hubiera sido Algo que hubiera tenido Muchísimas más consecuencias No ha sido No ha sido A través de El canal de Isabel II Para quien no esté Familiarizado con el término Es la suministradora De agua corriente Agua potable De De la red de Madrid Pero no No ha sido ahí A través de eso Pedro Ya Uy no no Estamos ahí Te me habías ido A la otra dimensión Pedro Antes de que esto Sí Antes de que esto Se corte así De forma bruta Lo dejamos aquí De acuerdo Pedro Muchas gracias Un abrazo Gracias Buen viaje Hasta luego Bueno y vamos a intentarlo Por si pudiéramos solucionarlo Esta noche Acercándonos a Coruña Ángel ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal Roberto? Buenas noches ¿Qué hay? Buenas noches ¿Cómo estás? Aquí andamos A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Y todo está en su sitio Todo está bien Lo correcto Cada noche tranquila Gracias a Dios Muy bien Pues yo me alegro Porque eso hace Que tú tengas un ratito más Para nosotros Ya no solo para escucharnos Por ahí de fondo Sino de manera activa Sí que hacéis las madrugadas Muy amenas Bueno oye pues muchísimas gracias Oye que se echaba muchísimo de menos De cuando te fuiste De este horario Que era el programa Que más me gustaba Que me ría un montón Y mira que lo eché de menos Hasta que volviste Bueno menos mal Menos mal que has dicho A los directores Y a los que mandan ahí Bueno oye Cada tiempo Pues requiere de unas necesidades Y cada necesidad De un tempo Y bueno ¿Para qué nos vamos a liar ahora? Eso Ángel Pues ya está Mira el anterior oyente Ya dijo algo parecido A lo que iba a decir yo Porque ya descubrió Lo del agua Y yo estaba pensando En que esta gente Aunque no fueron Las víctimas Así que quería El asesino Yo pensé En una fuente En un parque Que hubieran bebido Todos de esa fuente Ah amigo Pero y cómo va A envenenar Pues Una fuente De un parque No sabes Si tú tienes Si tienes a lo mejor Un depósito O envenenar Justo La canalización Cercana La boquilla O algo Y que Y que contara Con que Con lo poco higiénico Que Pues imagínate Que pasaba Por ahí Todos los días Pues determinada gente O determinada persona Y que la hubiera tocado A este Claro Pero con lo poco higiénico Que es beber Y chupar la boquilla De la fuente Pública Pero bueno Es lo que se me ocurrió Claro No, no, no Está bien Porque a lo mejor Esas seis personas Fueron las que Precisamente Bebieron directamente Tocando la boquilla No estaba mal pensado Eso Bueno Pero bueno Estamos allí Estamos sobre la pista del agua Estamos cerca Estamos muy cerca Estamos muy cerca Ángel Bueno pues Es que tengáis buena noche Que ha sido un plan Tú has tenido turno de noche Siempre Durante toda esta época Durante Desde la primera época No No No, no Estoy a turnos Vale, vale Hay veces que estoy de noche Otras veces que estoy de día Y otras veces que estoy tarde Pues dile a tu jefe Que Me ponga siempre de noche No Dile a tu jefe Que me parece muy mala decisión La que toma Cuando no te pone Siempre en el turno de noche Ya sabía yo Ya sabía yo Por donde venía Porque yo tengo un detective Aquí en el Que claro Me lo paso muy bien con él En la coruña Y que está muy mal Muy mal por su parte A ver que tenga un poquito Está bien tirado Vale, vale, vale Pues venga Un abrazo Ángel Hasta luego Adiós Buenos días Una obsesión que no tiene sentido La explicación a mis noches sin dormir Como te adueñaste de mis latidos Es tan complejo y tan fácil de sentir No pensé que te iba a encontrar Ese domingo en aquel bar Ahora me muero por gritar Que desde que te vi Quiero que aunque pase mi vida Recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti Tenemos intrigas Los detectives Después en la segunda hora Siempre hay un ciclo O novedades cinematográficas De vez en cuando también aquí un libro Y los domingos por la noche Lunes de madrugada La música Las novedades musicales Que nos ha dejado el fin de semana Marta Valderrama Cañas ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Con quién estamos empezando? Son Morat, ¿no? Son Morat Los colombianos Morat Que han tenido un encargo muy especial De parte de Mau Nos propusieron hacer una canción Que tuviera que ver con los encuentros en el fútbol Y como muchas veces Ganar y perder O perder No es lo relevante Sino realmente es encontrarnos Y disfrutar Y estar unidos Nosotros queríamos hacer una canción Que igual jugara un doble papel Que hiciera alusión a todo esto que Mau quería Pero también que se pudiera interpretar En un contexto de amor La compusimos en la mitad de nuestra gira La terminamos de escribir Si no estoy mal En Portugal En un bus Y ha sido una experiencia muy divertida De mucha adrenalina Adrenalina es lo que normalmente Generan los sentimientos A los que están cantando Esta mezcla de fútbol Amistad Y el reencuentro De un amor perdido Se llama 23 Y en este tema Han recuperado los sonidos Más característicos de Morat Los que nos hicieron enamorarnos de ellos Hace ya seis años Y esto es música de Anuncio ahora ya, ¿no? Sí, es la banda sonora Del nuevo spot de Mau También protagonizado por Max Iglesias Y que seguramente Morat cantará El próximo 8 de noviembre En el Withing Center de Madrid Canciones nuevas como esta de Morat Redicciones que suenan Tan bien como el Reputa de Zahara Me gusta mucho, como has dicho Reputa Bueno Te ha quedado muy bien, muy bonito La R siempre Siempre me columpio un poquito de la R Bueno, pues a veces reeditar Un disco no solo sirve para anunciar otra gira O seguir haciendo caja No es el caso de Reputa de Zahara En este disco Zahara Ha conseguido hacer de lo antiguo Más o menos, por así decirlo Algo completamente nuevo Uno de los ejemplos es efectivamente Mary Chan Junto a las madrileñas Sego He invitado a amigas y amigos A que hagan las versiones Que han querido De muchas de las canciones de este disco El resultado es un fiestón En el que hay de todo Para transformar Y rehacer mis canciones de puta Lo que ha hecho Zahara Tanto con puta Como con reputa Me recuerda mucho A un arte japonés Que se ha puesto muy de moda últimamente Se llama Kintsugi Espero haberlo dicho bien E invita a reparar lo roto A rellenar las grietas Que se hayan producido Con oro Para destacar las imperfecciones En vez de tirarlo a la basura Zahara seguirá con su gira La puta rave El 1 de octubre en Irún El 25 de noviembre En el Auditorio de Galicia En Santiago de Compostela Y el 29 de diciembre En el The Music Station de Madrid Vamos ahora a bajar un poquito Las revoluciones Para pensar en ti Quiero pasar de ti Pero ya no hay nada Que me sostenga Te quería escribir Pero ya es muy tarde Y me da vergüenza Pensar en ti Que es como se llama Lo nuevo de Ganges Junto a Natalia Lacunza Una canción que mezcla La acidez de Natalia Lacunza Junto al mundo del sueño Es en el que lo envuelve Es en el que lo envuelve Ganges Para acabar transformándose En una balada Hiper pegadiza Y romántica Ganges es Teresa Gutiérrez Es una canción Que compusimos Más o menos Hace un año En Salud de mi casa Y la tenemos mucho cariño Es como ultra romántica Super cute Y nada El videoclip también está muy guay Fue un día de rodaje espectacular Hay de todo tipo de animales Y un columpio Y bueno La verdad es que fue algo intenso Pero estoy súper contenta Con el resultado Pensar en ti Es una colaboración Muy especial para ambas Ya que están súper acostumbradas La una a la otra Ganges forma parte De la banda que acompaña En directo a Natalia Lacunza Cosa que refuerza la teoría De que lo importante Oye pues es conocerse Y llevarse bien Para conseguir componer canciones Esto hace que La química Que se escucha En estas canciones Sea completamente real Que vuela la ropa a ti Y vivir siempre Fin de semana Si me pongo a soñar Que te tengo No hace falta despertarme luego Para la cuarta Para acabar con el póker De novedades de esta semana Terminaos con una banda Madrileña emergente ¿Qué se llama? Se llama Mr. Cobol Y han sacado Espectacular Que es la primera toma De contacto Con lo que será Su segundo EP Es un indie rock Que empieza con una melodía Que a mí me recuerda Bastante a otra Se llama Lo que te mereces Y es de Viva Suecia Sí, sí, hombre Evoca Tiene un aire Un aire muy parecido Se parece Tiene ahí unas notillas Bueno, desde luego Si nos fijamos En el panorama Del indie rock nacional Los murcianos Son una de las mejores bandas De las que servirse De inspiración hoy en día Pero lo gracioso De esta canción No es eso Sino que su videoclip Casi les cuesta la separación Juanjo Marte Es el vocalista de Mr. Cobol Hasta que llegamos A la última versión Del videoclip Que realizamos nosotros mismos Había como 30 o 30 y pico versiones Del videoclip Con lo que casi conlleva La separación de la banda Bueno, es un poco exagerado Pero fue algo así, sí Afortunadamente Solo quedó en una anécdota Y espectacular Salió para volverse Una oda a la música A olvidarse de la suerte Y a centrarse En luchar por lo que Uno realmente quiere Todo esto envuelto En un ambiente De cabaret y champán Algo que parece Que se aleja bastante Del rock Pero que acaba Teniendo sentido Bueno, por cierto Que esto Lo subrayamos Muy frecuentemente Sobre la canción Que suele servir Para arrancar Cada edición Del Si amanece Y no siempre Sobre esta otra lista Que también podéis Localizar en Spotify Donde se reúnen Las novedades Aquí Que son por las que Más preguntáis Porque pusisteis una canción O como es lo último De Leyva O aquello que pusisteis Que sonaba A chunchumpum Que ponéis así En el Sí, sí, sí En el correo electrónico Porque a veces Es una nota De audio De WhatsApp Pero si no os lo creéis Fijaos en Google Y poned ¿Cómo se llama la canción? Esta que es Nananana Ya veréis como Hay un auto completado En arroba yajurespuestas Sí, sí, sí En arroba yajurespuestas Y todo eso Que es una especialista Ana Luna Que ha venido aquí A asistirme Ana, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Igual que están por aquí Ya Córcoles Hola, Córcoles Hola, ¿qué tal? Por Sergio Diez Con sus películas Después Hoy Intuyo por dónde puede ir El ciclo Pero no me digas nada más Buenos días, Sergio Se van acercando aquí Oliendo Dice Estoy oliendo sangre Estoy oliendo un poquito De fucking check ¿A que sí? Rubén, Rubén Buenas Buenos días, Roberto Vamos a faquear ¿A faquear un poquito? A faquear un poquito Faquear un poquito Fucking check Últimamente está muy de moda eso Sí, sí El que Lo de faquear un poquito Claro, faquear un poquito Que nos trae aquí Rubén Rubén Sus historias del castellano Algunas reales Bueno, son como las historias de Padrón Unas son ciertas Otras no Algunas falsas A veces A veces las dos A veces las dos son ciertas Bueno, hublio Se las ingenia para engañarnos Y la cuestión es cazarle Si tú en una de estas Estás ahí atento a la radio Y a través de Twitter O de Facebook Dices Esto es evidente No busques en Google No hagas trampas Nosotros también lo tenemos prohibido En este momento Durante el juego Julia Bolinas La que cierra el grifo de internet Julia, ¿qué tal? Pongo un inhibidor Buenos días Un inhibidor Un inhibidor Exactamente No me sale a mí eso Cerrar el grifo Es poner un inhibidor Estamos hablando estos días De expresiones sobre el agua El mar Llevamos estos días Hoy ¿Cuál toca? Pues hoy Hoy ya ríos El último día jugamos Con la expresión Pelillos a la mar Hoy ríos ya Hoy ya ríos Hoy ya nos vamos A la corriente Me tranquila Al movimiento Vale Y hoy una que suena parecida De perdidos al río Conocida como From lost to the river Bien Pues venga De perdidos al río Cuéntanos De dónde No vendrá del inglés No será una traducción literal Del from lost to the river No, no, no Vale, vale No te lo habrás inventado Esa y te estoy chafando ahora Eso sería muy gracioso No Vale, tira, tira Siguiente expresión Se cree que tiene su origen En las indicaciones principales Que se dan Y se han dado siempre Cuando uno no tiene un mapa O una brújula Y tiene que orientarse En el bosque O en medio del campo Precisamente se recomienda Subir a un punto alto Y despejado Desde donde identificar algo Que nos ayude a orientarnos Pero sobre todo los ríos De hecho se recomienda Seguir la corriente del río Hasta alcanzar la población Que suele asentarse Cerca del agua En los valles Porque no quiero ir Por otro camino Pero es que puedo ir Y tú lo sabes Además No solo Nos ayudaría a encontrarnos Sino que al menos Podremos estar hidratados Mientras lo encontramos Estas indicaciones son básicas Y han existido siempre Por lo que ya sabéis De perdidos al río De perdidos al río Está muy bien Si no Nembero Dentro gato Está muy bien Sergio Se me ocurre que de esta Podríamos hacer incluso Un ciclo de cines De películas Donde la gente que está perdida Sigue la vereda del río Podríamos dar Yo me lo apunto Apúntatelo Por apuntar no pasa nada No nos van a cobrar La segunda historia También tiene que ver Con acercarse a los ríos Pero nada que ver Con la anterior Claro porque Diférenciala Claro También era Una recomendación Que fuéramos a los ríos Pero en este caso Era una estrategia militar Acorralar al ejército Adversario Hasta un río Para limitar al máximo Su capacidad de maniobra Para mí hay una víctima Y alguien está pensando En esa víctima En esta situación Deberían elegir Entre asumir una batalla Que es bastante probable Que pierdan O lanzarse al río Para tener alguna posibilidad De sobrevivir Que ya os digo Que eran muy pocos Porque lo normal Es que llevaran armaduras Muy pesadas Que les arrastraban Hasta el fondo Y también Que muchos no sabían nadar Pero bueno Era la única opción Que les quedaba Así que de perdidos al río Tengo aquí la solución delante Pero me la acabo de tapar Con un papel No quiero No, no, en serio Le he visto, le he visto Doce ¿Has visto? Como no la he visto Y he tapado con un papel Lo he visto Entonces a lo que no lo ha visto Tú has visto No, porque yo no estaba leyendo Porque no llevo las gafas puestas Y no llego a verlo Quedará como está Yo sí tengo las gafas Pero no lo he visto Borja Tú las dos Ya empezamos Son muy distintas Queriendo abarcar todo Pues quien mucho abarca Poco aprieta Ya sabes Las dos Dice Borja Córcoles La primera, venga La primera La primera bonita La segunda, la militar Te acabo de decir La primera bonita Qué bonita Pero Rubén Le gusta mucho Que no lo has leído, Roberto Ya, ya, ya No, pero ya A mí me convence más La segunda también La militar La verdad La primera Madre mía, Roberto Esta gente no sabe ser súbditos Yo voto la primera Por supuesto Como mi gran jefe Por si yo lo hubiera leído Vale Y tú, Marta Valderrama ¿Qué crees que...? Pues le voy a votar las dos Las dos también Sí Ya, pero es que acaba de decir Rubén Rubén Que son muy diferentes Yo no lo veo tanto Pero Rubén es una tía muy chula Y él consigue dar la vuelta a todos Ya, 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 ya Son compatibles Ya os digo la primera Resuelve ya Nadie vota nunca Que las dos sean falsas No, es broma No lo son Vamos De las dos que os he traído La que más se acepta Es la segunda La de las batallas Y de hecho es la que recoge El centro virtual Cervantes El caso es que la primera La que me he inventado Pero yo tenía ya el guión hecho Redondito Y estaba yo ya leyendo Por amor al arte Y he visto que algunas Redondito, redondito Estaba redondo Tampoco fáciles Impecable Todo perfecto Vale, vale Y he visto que algunas fuentes También recogen la primera historia O sea que tengamos razón Borja y yo No sé si se la habrán inventado como yo Pero vamos que quedaros con la segunda Bueno ¿Con qué nos vamos a quedar del gravófono Hoy que vamos a manipular? Porque tenemos tela Hoy tenemos mucha salsa rosa Con lo que no sabemos De si eso es una pareja o no Entre Tamara Falcó Íñigo o Nieva Pero que ha pasado este fin de semana Un temazo tras otro Un terremoto en lo social ¿No? La crónica social que llaman ahora Exactamente Parece que ha habido varias parejas Que se han revuelto Yo creo que Han presentado como cierta insumisión A que Ortega Cano Y la Aldón Lo monopolicen todo Y han dicho Pues ahora vamos a salir nosotros Y han salido Un tropel Te veo muy puesto Bueno He estado haciendo un curso intensivo Por inquietud intelectual Uno se pone Se presta Julia Molina Incluso ha estado viendo Ha estado viendo Telecinco El domingo Sí Es que Jolín Yo sabéis que estoy a tope con la actualidad Sea cual sea Y como ha bajado bastante La intensidad deportiva Este fin de semana Tenía que entretenerse con algo Tenía un vacío en su vida Y dice pues venga Me voy a la prensa del corazón Porque de la otra De la generalista ¿Qué tenemos? Pues hombre Lo más importante que tenemos hoy Son las elecciones de Italia De hecho Bueno Estamos conociendo los resultados Esta misma noche O sea que Con Italia a tope Con Italia a tope Es el titular Con Italia a tope Vale De con Italia a tope O pareja rotas ¿Tú con qué te quedas en el cine? Por lo que sea El ciclo de hoy va De rupturas de pareja E infidelidades Por lo que sea Por lo que sea Vale Por cosas Intensito ¿Eh Roberto? Se vienen cositas Roberto Sánchez Totalmente ¿Vosotros queréis que vuelven Tamara? Yo creo que no lo han dejado ¿Eh? Yo creo que no lo han dejado Pero por qué no confieses Lo que ha pasado Durante la tarde Que el grupo de Si amanece nos vamos Estaba que ardía Con este tema On fire On fire Comunicado Pero Lleva todo el fin de semana De hecho Ardiendo con este tema De hecho lleva desde el viernes Con este tema Es preadulterio ¿No? Previo al casamiento ¿No? Es un No lo sé Mira Justo después de pedir la mano Es preadulterio Se me junta esa duda A otra Que he oído a una cronista En las últimas horas Hablando de La que era hasta hace poco La pareja De el juez Juez Pedral Pedral Diciendo que era Ex viuda Ah ex viuda Ex viuda Digo no Una si es viuda Yo creo Aunque haya pasado Viuda viuda Continuará siendo ya Tengo la duda Es que el doña Es que tiene muchos líos En general El preadulterio Y esto me genera dudas Que no sé si vamos a intentar Bueno vamos a intentar resolverlas No sé a qué puerto llegaremos Pero todo en la segunda hora Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio La radio Gracias por ver el video.